El carnaval, el noche está de fiesta, los maras de grita, que alegría, que alegría, ole, 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 la vamos a ir de toda vida, que está para ganar con esta hinchada loca, todo es sensacional. ¡Vamos primero, rápido en la camiseta, y vamos primero, que vamos a dar la vuelta! ¡Porque tenemos aguante, aguantando la separó, por la pasión que me condena!